Por allá nuestras compañeras que nos van a estar haciendo el refil de Chalopas, ¿están listas también? Ok, el del cronómetro, ¿listo? ¿Ustedes están listos? ¿Listos? A ver un segundito nada más por ahí, el corresponsal de Televisión Porte. ¡Más porra, ya vi! ¡Dale, vamos! ¡Allá tenemos más! ¡Allí! ¡Ánimo! ¡Se se quita, por favor! ¡Molche! 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 ¿Listos todos? Manos arriba, concursantes por favor, todos manos arriba, concursantes. ¡Molche! ¡Llamómetro listo! ¡Llamómetro listo! ¡Vamos por el primer equipo, ayúdenos a contar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡En nervios! ¡Ahí van los concursantes desarrollando sus mejores técnicas chaloperas! ¡Recordando los comidas familiares! ¡Las posadas! ¡Las verbenas populares! ¡Llamómetro listo! ¡Llamómetro listo! ¡Vamos, Juan! ¡Ahí van, muertos! ¡Vamos, muchachos! ¡Disfútenla! ¡Ahí van, por ahí van! ¡Disfútenla que está bien buena la salsita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Bás! ¡Como vamos, cronómetro! ¡Cronómetro! ¡Como vamos, cronómetro! ¡No te duermas! 4.20 la hora adecuada Nos escuchan las forras para los participantes Vamos, 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 cómo van nuestros concursantes Con calma, con calma, disfruten las chalupitas Chalupitas chilapeñas Fritas con manteja Vamos, vamos, muchachos Que no le caiga ese ánimo, esa las forras Vamos a ponerles un poquito de música para que se prendan No puedes con los tacos No puedes con los tacos Calma, con calma, ¿cómo vamos el kilómetro? ¿Cómo vamos el kilómetro? 3.20 minutos 3.20 minutos Vamos, 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 muchachos Vamos, vamos, muchachos Vamos, muchachos Vamos, vamos, muchachos 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 Llega dos minutos, vamos, vamos muchachos. Vamos a escuchar las bodas, dos y para nada. Vamos, vamos. Vecinos. Vamos, vamos. Ahí está otro recusante que ya acabó con la primera charla. Ya se vio quién va a ganar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto, concursantes, un minuto, último minuto. ¡Vamos, muchachos, vamos, muchachos! ¿Dónde está la porra del terror de la salupa? ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Vamos allá! A ver, Omar se comió 26 chalupos. Un aplauso para Omar, por favor. ¿De este lado conoce su nombre? Ángel se comió 23 chalupas. Enrique se comió 24 chalupas. Juan se comió 15 chalupas. El terror de la chalupas sufrió una lesión como Vinicius. Tuvo que salir en ese momento y se comió la cantidad de... de ese interés, chalupas. ¿De ese interés, chalupas? ¿De aquel lado? Francisco se comió... 29 chalupas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!